Los 12 síntomas de la sobriedad En el hombre existe una mala conducta. Somos imperfectos por naturaleza y las inclinaciones torcidas son parte de ello. El deseo de los bienes terrenales, el apetito desordenado de placeres, la deshonestidad y las pasiones nos llevan al desarrollo de los defectos de carácter, los pecados capitales o simplemente la ingobernabilidad de las emociones, que les damos un cauce equivocado. Cuando el enfermo en recuperación cae en esta inercia negativa de las emociones, desarrolla el llamado síndrome de la borrachera seca. Pero también existe el lado positivo del ser humano. Todos tenemos defectos y virtudes. Los defectos se notan más. De las cualidades nadie se queja y, por lo tanto, las advertimos menos. Siempre se hace notar más el mal que el bien. En las informaciones de los periódicos y en los noticieros de la televisión siempre ocupan los encabezados las malas noticias, los crímenes, los fraudes, las agresiones, las mentiras de los políticos o los divorcios de la gente famosa. Nunca se nos habla de aquel matrimonio que se han guardado mutua fidelidad y que van a cumplir 25 años de casados, o de aquel modesto burócrata que lleva 15 años en su mismo puesto practicando una absoluta honestidad. Imagínense un noticiero que solo se dedicara a relatar buenas noticias y acciones generosas de la gente buena. No tendría eso que llamar writing y lo calificarían de muy aburrido. Lo morboso pesa más que lo limpio definitivamente. A veces, en los grupos de autoayuda ocurre algo muy similar. La gente se fija más en lo malo que en lo bueno. Siempre destacan más los compañeros con actitudes negativas. Aquel que es muy agresivo, o el otro que suele ser mentiroso, o el de más allá que se enredó con alguna compañera de la agrupación. En cambio, aquellos compañeros se mantienen en su abstinencia, que son constantes en su asistencia a los grupos, que no se meten con nadie, que son respetuosos con los demás, que utilizan la tribuna, pero no abusan de ella, y que llevan una vida privada tranquila y positiva. Suelen pasar desapercibidos. Pero creo que es justo resaltar la parte positiva del enfermo alcohólico, adicto o enfermo emocional en recuperación. Por esta razón, en el presente artículo nos adentraremos en la parte positiva del enfermo, que, agraciadamente, es muy amplia. El alcohólico, adicto o enfermo emocional, tiene muchas cualidades y gracias a esas cualidades, un puñado de enfermos en recuperación construyeron uno de los proyectos más bellos y trascendentes de la humanidad. El programa de los 12 pasos, que ha salvado muchas vidas, no solamente de alcohólicos, sino de todas muchas personas en sufrimiento, que, gracias a ese programa, han logrado encontrar la luz, paz y serenidad en sus vidas. La idea fundamental que deseamos transmitir es que el enfermo en recuperación es que haga conciencia en sus grandes cualidades. El enfermo es una persona tan culpígena y que ha sido tan señalada negativamente por los demás que piensa que no tiene cualidades. Muchos enfermos creen que solo son un gran conjunto de defectos y que todas sus vidas deberán luchar contra ellos, pero no se dan cuenta que tienen un gran potencial de aspectos muy positivos que jamás desarrollarán en su vida. En general, podemos decir que el enfermo está atrofiado de sus cualidades porque nunca las utiliza. En general, los alcohólicos y enfermos emocionales son personas muy sensibles, con buenos sentimientos, generalmente inteligentes, pero que la inteligencia la dirigen hacia una habilidad maliciosa para obtener lo que desean. Son sociables, simpáticos, agradables a los demás, de sangre ligera, nobles, leales con sus amigos, preocupados por los demás, generosos, caritativos y muy sentimentales. Todo esto, bien encaminado, es un conjunto de cualidades que pueden hacer llegar muy lejos a cualquier persona. El principio fundamental aquí es el siguiente. Para lograr la óptima salud mental que implica la sobriedad, no solamente es necesario evitar la enfermedad, sino promover la salud, y en el caso de los enfermos, fundamentalmente la salud mental. Para ser buenos, no solamente hay que evitar el mal, sino promover el bien. Por lo anterior, podemos definir el concepto de sobriedad, no solamente como la ausencia de neurosis o ingobernabilidad emocional, sino como la presencia activa de un conjunto de dones o virtudes, aplicado sistemáticamente en la vida cotidiana de la persona en recuperación, que, indiscutiblemente, implican madurez emocional y armonía interior. A este conjunto de dones o virtudes, los hemos llamado los síntomas de la sobriedad, y desde luego, también son doce, el mismo número que los síntomas de la borrachera seca, pero su contraparte positiva son los doce síntomas de la sobriedad, que son los siguientes. Número 1. Libertad, responsabilidad y productividad. ¿Cuáles son los principales síntomas de la madurez emocional? La libertad, la responsabilidad y la productividad. Libertad significa romper todos los lazos de dependencia neurótica que me encadenan a los demás. Asumir la responsabilidad de las propias decisiones y de las consecuencias de las mismas. No esperar la aprobación de los demás, sino únicamente la propia. Este es una persona verdaderamente libre. No hay que confundir libertad con libertinaje. La diferencia fundamental entre estos dos términos es la responsabilidad. Cuando la libertad se ejerce con responsabilidad, se está asumiendo una conducta adulta, pues el propio individuo se autoimpone sus propios límites. En el libertinaje no hay límites. El niño rey practica el libertinaje, por ejemplo. El adulto maduro practica con responsabilidad. La consecuencia lógica de aplicar la libertad con responsabilidad es la productividad. Un individuo autónomo, responsable, que asume sus compromisos y que es autosuficiente en lo económico, a través de un trabajo honesto y responsable. Esto es la productividad. En otras palabras, un individuo con madurez emocional exhibe las siguientes características. Número 1. Toma decisiones por sí mismo, sin buscar la aprobación de los demás. Número 2. Utiliza responsablemente su libre albedrío. Número 3. Se atreve al cambio. Número 4. No permite la imposición, el control o la manipulación de los demás. Número 5. No tolera las dictaduras, la autoridad irracional ni el sometimiento incondicional. Número 6. No se encadena a ningún dogma, a ninguna causa y a ninguna persona. Número 7. Se responsabiliza de sí mismo y por los demás. Número 8. Tiene la capacidad de amar sin desarrollar dependencias. Tiene una autonomía emocional. Número 9. Se responsabiliza por aquellos que lo aman. Número 10. Desprendimiento emocional sin ruptura sentimental. Número 11. Generalmente termina lo que empieza y alcanza sus metas. Número 12. Autosuficiencia económica. Número 13. Es productivo a través del trabajo honesto. Y número 14. Mejoría económica y logros materiales. Número 14. Segundo síntoma de la sobriedad. La honestidad. La honestidad es un buen hábito, difícil de adquirir. Ya habíamos dicho al hablar que los síntomas de borrachera seca, que el deshonesto habitual trae tal inercia en sus mentiras y que sus actitudes deshonestas, que las sigue practicando habitualmente una vez que deja de beber. Hay que desarrollar una gran conciencia moral en relación al respecto por la verdad y el conducirse con rectitud y honradez en todos y cada uno de los actos de su vida. El deshonesto, que es maestro de la excusa y campeón del pretexto, le cuesta mucho trabajo aceptar este síntoma de borrachera seca, porque simplemente no le conviene para continuar con sus hábitos convenencieros de vida. En el que verdaderamente aspira a la sobriedad, tendrá que convertirse en una persona muy ética y muy recta, donde la verdad tendrá que prevalecer contra cualquier otro tipo de argumento. Las principales características del individuo honesto son las siguientes. Número 1. La verdad es un valor fundamental. Número 2. Dice lo que piensa y hace lo que dice. Tiene congruencia con su forma de pensar y su forma de actuar. Número 3. Dice la verdad, aunque salga perjudicado. Número 4. No se aprovecha de los demás. Número 5. Cumple su palabra y respecta los pactos que trata. Número 6. Expresa sus desacuerdos, aunque no le parezca a los demás. Número 7. No acepta sobornos ni complicidades indebidas. Número 8. Es leal con sus amigos y fiel con sus amores. Número 9. Es honrado, maneja el dinero con rectitud y transparencia. Y por último, número 10. Respeta las leyes y los reglamentos. Número 9. Tercer síntoma de la sobriedad emocional. Generosidad y reconciliación. El desarrollo de dos grandes virtudes son el antídoto para que los que están encadenados en sus resentimientos, la generosidad y la reconciliación. Pareciera que muchos tienen odios y rencores irreconciliables, y otros que piensan que ser generoso es una forma de estupidez o de debilidad. El amargado crónico está enojado consigo mismo, con los demás, con el mundo y con Dios. Es aquel que todo le va mal. Es pesimista que no cree que en él haya mundos buenos sentimientos y que la gente buena no existe. Es una perversa proyección de su propia amargura y resentimiento. ¡Qué gran virtud es perdonar! Reconciliarse con aquellos con los que ha tenido viejos agravios. Ser generoso y dejar a un lado la soberbia y un malentendido concepto de dignidad personal. Cuando el mal hábito del resentimiento se cambia por el buen hábito de la reconciliación, se cae de la espalda un gran peso. Las características fundamentales de la generosidad y la reconciliación son las siguientes. Número 1. Hace énfasis en lo positivo de las personas y de las situaciones. Número 2. Tiene interés y preocupación por los demás. Número 3. Sabe escuchar. Número 4. Le produce más satisfacción el dar que el recibir. Número 5. Tiene vocación de servicio. Número 6. No es rencoroso. Número 7. Sabe pedir disculpas. Número 8. Acepta las disculpas de los demás y otorga el perdón. Número 9. Tiene la capacidad de negociación en los conflictos y sabe ceder. Y por último, número 10. Vive el presente. Cuarto síntoma de la sobriedad emocional. El perdón y la autoafirmación. La persistencia de la culpa provoca un terrible fenómeno de ingobernabilidad emocional. La necesidad neurótica de expiación. Esa patología, necesidad de la autoflagelación, lleva al desarrollo de una muy baja autoestima que, quien la padece, piensa que no es merecedor ni del éxito ni del triunfo. Los mejores antídotos para esta terrible neurosis lo constituye el perdón y la autoafirmación. A veces es más fácil perdonar a los demás que perdonarse a sí mismo. El alcohólico es extremista y perfeccionista, y a veces desarrolla tanto odio contra sí mismo por haber fallado, que jamás se perdonará y se someterá eternamente a una autoflagelación psicológica. Esta incapacidad de perdonarse lo llevará a una persistente baja autoestima que, sistemáticamente, le impedirá progresar y alcanzar el triunfo. Por eso es tan importante desarrollar el buen hábito del autoperdón. No tomarse tan en serio a sí mismo y abandonar un poco esas tendencias de rígido perfeccionismo. Aceptar que el ser humano es imperfecto por naturaleza y que la misma condición humana de imperfección eventualmente nos lleva a cometer actos inadecuados. El autoperdonarse es una forma de autoaceptarse. En la medida que yo me vaya autoaceptando, me voy autoafirmando en las características positivas y negativas de mi personalidad. Trataré de desarrollar al máximo las características positivas y de reducir a su mínima expresión las características negativas. En esta forma, me iré poco a poco autoafirmando en mis características personales y eso mejorará muchísimo la autoestima. Las características principales del perdón y de la autoafirmación son las siguientes. Número 1. Ha hecho un completo examen de conciencia en aquello que se ha fallado. Número 2. Reconoce y acepta sus fallas teniendo una clara conciencia de las consecuencias de tales fallas. Número 3. Ha experimentado un dolor emocional y un sufrimiento psicológico por todos a los que ha afectado. Número 4. En caso de ser creyente, pide perdón a Dios. Número 8. Hace un autoanálisis completo para conocer sus debilidades y sus inclinaciones negativas. Número 9. Busca y descubre las partes positivas de su personalidad para contrarrestar las tendencias negativas. Y por último, número 10. Se acepta y se perdona a sí mismo, proponiéndose un cambio de vida hacia lo positivo. Quinto síntoma de la sobriedad emocional. Humildad, dignidad y serenidad. Una de las virtudes más sólidas de la sobriedad es el desarrollo de la humildad. La humildad ha sido el don superior de los grandes hombres, de los que han trascendido a través del tiempo y de la historia. De los que verdaderamente han sembrado una semilla que ha dado frutos inapreciables para las generaciones posteriores. Como por ejemplo, Sócrates, Buda, Cristo, Confucio, San Francisco de Asís, Gandhi, el Dalai Lama, la Madre Teresa, etc. Han sido testimonios vivientes de la virtud de la humildad. Y su humildad los llevó a ser grandes y a trascender en la historia. La humildad es el gran antídoto del egocentrismo. La soberbia es la omnipotencia. La humildad conduce al desarrollo de la dignidad y de la serenidad. Las otras dos grandes virtudes de este quinto síntoma de la sobriedad, las principales características del individuo que practica la humildad, la dignidad y la serenidad, son las siguientes. Número 1. Son muy seguros de sí mismos. Número 2. No necesitan de la aprobación de los demás. Número 3. Se han reconciliado consigo mismo y con los demás. Número 4. Son austeros y prudentes con su forma de vivir. Número 5. La posesión de bienes materiales no constituye prioridad para ellos. Número 6. Practican la tolerancia. Número 7. Son prudentes. Número 8. Hablan muy poco y predican con su ejemplo personal. Número 9. No se someten ni a la injusticia ni al abuso. Número 10. No se prostituyen ni ante el poder ni ante el dinero. Número 11. Piensan antes de actuar. Número 12. Hablan con mesura. No gritan ni amenazan. Número 13. Manejan argumentos razonables y convincentes en lugar de amenazas e imposiciones irracionales. Número 14. Tienen fe en Dios. Confíanse en los demás y seguridad en sí mismos. Número 15. Son receptivos sin ser pasivos. Número 16. Son objetivos. Número 17. Son aceptativos. Y por último, número 18. Son pacientes. Número 17. Sexto síntoma de la sobriedad emocional. Número 17. La asertividad. Número 17. El angustiado crónico es aquella persona que tiene miedo de vivir, que le cuesta mucho trabajo existir, que está muy asustado por lo que pudiera ocurrir en el futuro. Número 17. Se vuelve víctima de sus propios miedos y reacciona en lugar de accionar. Número 17. El gran antídoto para estos miedos es la asertividad. Número 17. La asertividad implica seguridad de sí mismo, tener un proyecto de vida perfectamente definido y el coraje de la decisión suficiente para cumplir con las metas que implica tal proyecto de vida. Número 17. El hombre asertivo está ubicado en el presente y no atorado en un futuro incierto. Número 17. El hombre asertivo sabe lo que quiere, lo busca y lucha por ello hasta alcanzarlo. Hay que cambiar el mal hábito del miedo y de la angustia por el buen hábito de la asertividad. Las principales características de la virtud de la asertividad son las siguientes. Número 17. Dicen que sí, cuando decir sí y no, cuando quieren decir no. Número 17. Saben poner límites a los demás. Número 17. No manipulan ni permiten ser manipulados. Número 17. Tienen capacidad de protestar cuando no están de acuerdo con algo o con alguien. Número 17. Saben reconocer cuando el otro tiene la razón y ellos están equivocados. Número 18. Exigen a los demás que los traten como a ellos quieren ser tratados. Número 18. Tienen altas aspiraciones. Número 18. Saben que se merecen y, por lo tanto, pueden alcanzar el triunfo y el éxito. Número 19. Buscan siempre el triunfo, pero saben aceptar también sus derrotas. Número 19. Fracasan eficientemente. Es decir, saben superar el fracaso. Número 19. Dan la cara a los problemas. No los evaden. Y número 12. Aceptan que existe un problema y lo enfrentan para solucionarlo. Séptimo síntoma de la sobriedad emocional. La acción. Contra la depresión es la acción. Este es el axioma que predica el antídoto contra la depresión, independientemente de los aspectos médicos de la enfermedad de la depresión que implica la aceptación de la existencia de un problema dual y el buscar una ayuda profesional. Lo mismo podríamos decir de los aspectos psicopatológicos de la angustia, por ejemplo. Muchos deprimidos se tiran en la maca y optan por un estilo de vida depresivo. Se sienten siempre víctimas y les encanta jugar el rol de enfermos. Siempre se están quejando y se jubilan de la vida hábito por considerarse discapacitados emocionales. Este es el borracho seco que juega a la depresión y que no es más que una forma disfrazada de evadir los retos de la vida. Por eso, contra la depresión, la acción. La virtud de la acción es el constante movimiento que llevará a la persona a la satisfacción personal, al triunfo y a la trascendencia. Las principales características de la virtud de la acción son Número 1. Dependen solo de ellos mismos y no de los demás. Número 2. Tienen un plan de vida. Saben a dónde quieren llegar. Número 3. Son constantes. Aplican el poco a poco se va lejos. Número 4. Son conscientes. Termina lo que empiezan. Número 5. Hacen una cosa a la vez. Número 6. Evalúan periódicamente su plan de vida y si hay alguna desviación, la corrigen. Número 7. Son previsores y ahorrativos. Número 8. Son perseverantes. Número 9. Practican la autoacrítica. Número 10. Tienen un plan de acción para cada día, siempre apegado a su plan de vida. Número 11. Saben escuchar. Permiten el consejo y la asesoría que más saben. Número 11. Octavo síntoma de la sobriedad emocional. La trascendencia en la relación y la armonía interior. Contra la ingobernabilidad sexual y sentimental, la trascendencia en la relación y la armonía interior es esencial. La ingobernabilidad sexual y sentimental es la consecuencia de una falta de armonía entre el yo interior y el mundo exterior. Lo que da lugar a una superficialidad e inestabilidad en las relaciones, lo que provoca un dominio de los sentimientos sobre la razón y la dictadura de los impulsos sexuales sobre la motivación de la conducta. Cuando se logra la madurez emocional y el crecimiento espiritual, la búsqueda de la trascendencia en las relaciones se va volviendo una necesidad. Ya no es la necesidad impulsiva de engancharse a una relación sentimental para cubrir ciertas necesidades neuróticas o el impulso irrefrenable del sexo que solo busca aliviar temporalmente una necesidad primitiva. Las características fundamentales en este octavo síntoma de la sobriedad son las siguientes. Número 5 Número 6 Número 6 Son selectivos para elegir a sus amistades. Número 7 Se sienten orgullosos de sí mismos. Número 8 No pierden la ecuanimidad por el sexo, el poder o el dinero. Número 9 Sus metas son más internas que externas. Prefieren ser que tener. Y número 10 Son monógamos. Noveno 10 Noveno síntoma de la sobriedad emocional. Autoconocimiento y autoaceptación. La no aceptación de su realidad no alcohólica constituye un medio a sentir. En todo aquello relacionado con aquella realidad que el enfermo no quiere enfrentar. Prefiere no ver. Prefiere no ver, no oír y no hablar. Esto es como una medida preventiva para no sentir. Esto no es más que un mecanismo de evasión de la realidad por medio al cambio. La contraparte de lo anterior es el autoconocimiento y la autoaceptación. Es decir, el atrevimiento de conocerse a sí mismo de aceptarse tal como es. Cuando una persona se conoce y se acepta, tiene todos los elementos y las herramientas necesarias para poder cambiar. Y no olvidar que el cambio es la condición esencial de la sobriedad. No se puede concebir la sobriedad sin cambio. Las características fundamentales del autoconocimiento y la autoaceptación son las siguientes. Número 1. Han elaborado un análisis existencial de los principales eventos emocionales de su vida. Número 2. Saben de dónde proviene y cuál fue su pasado. Número 3. No hay enigmas o lagunas en la historia de su vida. Número 4. Una vez habiéndose conocido, se aceptan tal cual son, incluyendo defectos, limitaciones y cualidades. Número 5. Aceptan a sí mismo todos los miembros de su familia de la cual provienen, incluyendo defectos y cualidades. Número 6. No se avergüenzan ni de sus familiares, de su nivel social, de su raza ni de ellos mismos. Número 7. Hacen periódicamente un inventario sobre su proceso existencial. Número 8. Evalúan periódicamente si están logrando las metas que se han propuesto. Y Número 9. Aceptan sus defectos y cualidades. Tratan de maximizar sus cualidades y de minimizar sus defectos. Número 9. Décimo síntoma de la sobriedad emocional. Número 9. Disciplina y equilibrio. Número 10. La sustitución del alcohol por otra sustancia o conducta adictiva no es más que un disfraz que oculta un propósito de no cambiar de en la esencia. Número 10. Se cambia en lo superficial, pero en el fondo se sigue siendo el mismo. Número 11. A veces se brinca de un extremo al otro o se carece de disciplina para lograr un cambio real. Número 11. Por esa razón, la disciplina y el equilibrio son las dos virtudes que se contraponen a este defecto de carácter. Número 11. La disciplina es el trabajo constante y consciente que se desarrolla en forma sistemática para lograr un objetivo definido. Número 11. El enfermo suele ser una persona de carrera corta, es decir, que le cuesta trabajo terminar lo que empieza, por carecer de un hábito en la práctica de la disciplina. Número 11. El equilibrio es la antítesis del extremismo. Número 11. La virtud de mantenerse en el centro de las situaciones es un hábito que ayudará a un cambio real y no simplemente a sustituir una conducta patológica por otra conducta patológica. Número 11. Las principales características de la disciplina y el equilibrio son las siguientes. Número 11. Siempre tienden a buscar el justo medio en su toma de decisiones. Número 12. Evitan brincar de un extremo al otro cuando están cambiando. Número 13. Saben que el triunfo y el fracaso son dos impostores. Número 14. Evitan fanatismos o fundamentalismos. Número 15. Son flexibles. Saben que toda regla tiene su excepción. Número 16. No confundan equilibrio con mediocridad. Número 17. Evitan cualquier forma de exageración. Número 18. Se exigen a sí mismos. Número 9. No dejan para mañana lo que pueden hacer el día de hoy. Número 10. Tienen un plan de acción para cada día y respetan su horario de trabajo. Número 11. Se acuestan temprano y levantan temprano. Número 11. Onceavo síntoma de la sobriedad emocional. La iluminación. La iluminación es la virtud de los que logran llegar a la dimensión espiritual cuando tu espíritu se llena de paz interior y logras adquirir una fuerza que te hace resistir con ecuanimidad y sabiduría los embates de la vida. Número 11. Entonces has adquirido la iluminación. Ser iluminado no es ser profeta, o santo, o un enviado del Señor. No. Es cualquier ser humano que se ha desarrollado su espiritualidad hasta adquirir una fuerza tal que le permite manejar los problemas de la vida con serenidad, aceptación y tranquilidad. La iluminación es la máxima virtud adquirirla a través del proceso de recuperación de la recuperación física a la recuperación social después a la recuperación mental y emocional y finalmente a la recuperación espiritual. El despertar espiritual es el que lleva al individuo a la conversión y a la conversión implica un cambio radical de vida. Hay conversos muy famosos en la historia de la humanidad. San Pablo, San Agustín, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, entre otros más. Ellos cambiaron radicalmente sus vidas gracias a un proceso de conversión que lo llevó a un cambio de 180 grados en sus vidas. El alcohólico, en recuperación, el enfermo emocional y el adicto que logra ese despertar espiritual, esa conversión, modificará de tal manera su vida que sus posibilidades de crecimiento son máximas y las de tener una recaída son mínimas. Las características fundamentales de aquellos que han adquirido esta iluminación son las siguientes. Número 1. Han experimentado necesidades de tipo espiritual. Número 2. Han recuperado o desarrollado la fe. Número 3. Creen un poder superior que lo trasciende. Número 4. Han desarrollado la práctica de la oración, la reflexión y la meditación. Número 5. Han logrado un equilibrio entre su vida exterior y su vida interior. Número 6. Tiene la capacidad de abandonarse ante situaciones que no dependen de él. Número 7. Ha aprendido el respeto humano y los convencionalismos sociales. Número 8. Practica el sacrificio, la autodisciplina y la privación de gratificaciones como una forma de reforzamiento espiritual. Número 9. No es fanático religioso ni activista en sus dogmas. Respeta las convicciones de los demás y tiende más a la espiritualidad que la religiosidad. Doceavo síntoma de la sobriedad emocional. Solidaridad y respeto. Finalmente, el comportamiento inadecuado en el grupo de AA no es más que una incapacidad del alcohólico o el enfermo en recuperación para desarrollar las virtudes de la solidaridad y el respeto. Para poder convivir con los compañeros de AA, se necesita antes que nada sentirse parte del grupo, sentirse uno más del equipo, estar dispuestos a cooperar, ayudar y aportar cualquier cosa que se necesite en el grupo para que éste pueda cumplir con sus objetivos. Estas características corresponden a la virtud de la solidaridad. Solidaridad implica una gran generosidad y desprendimiento para darse al grupo, para servir a los demás, para cumplir con la responsabilidad que me han adjudicado en AA y cumplir con alegría y desprendimiento todo este tipo de deberes. Es decir, el objetivo primordial de asistir a un grupo de AA es más que de recibir. Claro que el enfermo también recibe. Recibo apoyo, ayuda, guía, una tribuna para su catarsis y, lo más importante, un soporte incondicional del grupo para que se mantenga sin beber en la búsqueda de su sobriedad. Pero muchos alcohólicos en recuperación anteponen al recibir al dar y quieren recibir muchas cosas de AA como poder hacer negocios, pedir préstamos o satisfacer sus necesidades neuróticas de poder, sexo y prestigio. Todos los que pretenden recibir más que dar son borrachos secos que inevitablemente adoptarán una conducta inadecuada en su grupo por su falta de solidaridad. Todos, en cambio, carecen de la virtud del respeto. No respetan a sus compañeros ni a los principios del grupo ni a sí mismos. Son egoístas, amargados e iracundos que sólo se complacen en criticar, chismear, burlarse y saborear la catarsis de compañero. Esto es falta de respeto y también conducirá irremisiblemente a una conducta inadecuada en el grupo. Por eso es importante cambiar los hábitos negativos de egoísmo y amargura por los de respeto y solidaridad. Los que desarrollan esas virtudes poseen las siguientes características. Número 1. Tienen espíritu de servicio y vocación de ayuda hacia los demás. Número 2. Se preocupa y responsabiliza por todo lo que está a su alrededor. Número 3. Encuentra satisfacción y gratificación en ayudar a los demás. Número 4. Es desinteresado en su ayuda a los demás. No busca ni dinero, ni prestigio, ni poder. Número 5. No hace ostentación de ayudar a los demás ni a la de las causas a las que sirve. No busca reconocimientos. Número 6. No manipula a los demás a cambio de su ayuda. Número 7. No obtiene beneficios personales como dinero, prestigio, poder o sexo a cambio de ayuda a los demás. Número 8. Tiene respeto por las decisiones del que quiere ayudar aunque no esté de acuerdo con ellos inclusive. Número 9. No siente envidia por la superación del éxito del que ayuda. Número 10. No se apodera de la vida del que ayuda imponiéndole lo que debe de hacer o no hacer. Número 11. La capacidad de conmoverse ante el sentimiento de los demás. Y número 12. No se burla ni humilla al recaído sino que le ofrece su mano para seguirlo ayudando. Finalizaremos este capítulo transcribiendo las 13 recomendaciones de Benjamin Franklin que sugería a todo el mundo para llevar una vida tranquila, armónica y sobria. Número 1. La templanza. No comas con saciedad. Número 2. El silencio. Habla solo en beneficio propio y de los demás. Número 3. La resolución. Resolver lo que sea necesario. Acometer sin demora lo propuesto. Número 4. Frugalidad. No despreciar nada y evitar gastos innecesarios. Número 5. El orden. Cada cosa en su sitio. Cada trabajo en su tiempo. Número 6. El trabajo. Ocuparse siempre en algo útil y no desperdiciar el tiempo. Número 7. La sinceridad. No valerse de engaños y actuar de buena fe. Número 8. La justicia. No perjudicar a nadie y ser equilibrado con todos. Número 9. La moderación. Evitar los extremos y no actuar con ira. Número 10. La limpieza. Evitar la suciedad interior y exterior. Número 11. La calma. No alterarse por tonterías, accidentes o problemas. Y por último, número 12. La castidad. Que es el placer guiado por el amor y no lleve a perder la paz. Por último, hay que recordar lo que es la humildad. Que es el reconocimiento real de quienes somos seguidos por el deseo sincero de llegar a lo que podríamos llegar a ser porque es la base fundamental de la práctica de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Hemos llegado al final de este audio. Esperamos que haya sido de mucha de tu ayuda. Te invitamos a suscribirte y a dejarnos en la parte de los comentarios que te pareció. Felices 24 horas y hasta la próxima.